¿Qué es el pastor Leonel? Yo creo que ha crecido con mucho más fuerza ¿Cuántos elementos cristianos tienen en tu... Estamos cerca de 14 mil 14 mil O sea, ¿qué iglesia tiene 14 mil miembros? Entonces, por eso les digo que es uno de los ministerios que más rápido ha estado creciendo Es un hombre de un gran testimonio Yo hice un testimonio, tiene un testimonio muy muy fuerte Y yo creo que el día de hoy es una bendición para los que decidimos venir el día de hoy aquí Le cedo el micrófono Gracias Gracias, pastores, por recibirme Buenos días a todos Para mí es un gusto estar aquí Y agradezco las palabras del pastor Miguel Pero bueno, nos estamos esforzando para hacer algo Yo soy ciertamente policía federal Regresado de la primera generación de la policía federal preventiva No se oye el micrófono ¿Se escucha? ¿Ya? A suerte un poquito más Regresado de la primera generación de la policía federal preventiva Algunos de ustedes deben de acordar cuando antes Fue la primerita cuando termina la policía federal de Caminos Nosotros todavía nos tocó traer el uniforme beige con verde Alguien debe de acordarse de ese uniforme Y las patrullas eran blancas con negro Y solía ser un buen policía No le voy a compartir mi testimonio entero Pero le quiero dar un preámbulo Solía ser un buen policía Y creo que uno de los mejores policías de México Tengo muchos récords de aseguramiento de drogas De detenciones Pero llegó un momento en el que me corrompí Y terminé en una prisión federal en Estados Unidos Ocho prisiones federales Estuve preso por narcotráfico internacional Y esperando una sentencia de mínimo 25 años En su carrera perpetua Estuve en el gobierno de Estados Unidos en Guatemala Sin droga, sin nada Pero llegó y pum Una investigación muy grande A las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde Estuve en Houston, Texas Y estuve en ocho prisiones federales diferentes Ahí en la cárcel conocí al señor Y me entregué a él Al mes que yo me entregué a él Yo comencé a servirle Y no he parado, me voy a parar Y creo que tenemos un video preparado ¿Sí? Quiero invitarlo antes de comenzar a que pueda ver un video ¿Dónde lo creen? Aquí, ¿verdad? En los dos Sí, bien Aprovecho para saludar a mis compañeros de Policía Celestial Está con nosotros La coordinadora estatal de Jalisco La inspectora general Raquel Ramírez El coordinador estatal de Nayarit También lo vi por ahí El inspector general Romano Y su jefe de ellos Que es el comisario jefe Juan Manuel Mendoza El inspector Cristian Amézquita Que según yo es encargado De la estación Guadalajara ¿Correcto? Es que luego ya no sé ni Ni quién es quién De tanta gente Pero al menos los jefes sí me acuerdo Más o menos, ¿no? Y todos los demás compañeros Que apoyan a la coordinación ¿Sí está el video? Y no para darle Adelante Se fue el de multimedia Y tiene su chistecito Pasar la Sí, verdad Bueno, y en lo que está el video Aprovecho para Déjame ir a Pues, mientras Comentarles esto Que de la Policía Federal Terminé la cárcel Cuando ya salí de la prisión Pues obviamente yo tengo un corazón de policía Comenzamos a alcanzar policías Y Primero fue muy difícil Obviamente Por todo lo que se mueve Dentro de la policía Las burlas y eso Pero Tuve la bendición De ser un policía muy conocido Entonces eso me abrió muchas puertas Para poder llegar a muchos lugares Y como decía el pastor Algrado Que esto creció tanto Que tuvimos que hacer una estructura Diseñada como la de cualquier Corporación policíaca Hoy somos casi Catorce mil trescientos policías En el país Cristianos Que todos forman parte De policía celestial Y obviamente como le digo No conozco A todos Conozco a los mandos Estamos distribuidos En seis regiones El comisario Juan Manuel Se encarga de seis estados Cada comisario regional Se encarga de eso Y cada uno tiene Su coordinador estatal O titulares de estación Pero en todo el país En todo el país Tenemos policías celestiales Si usted necesita algo En Reynosa Ahí tenemos policías Confiables Eso necesita algo En Chiapas Que es uno de los lugares Que más tenemos Casi todo el estado de fuerza De las policías municipales De Chiapas Son gente de nosotros Y pues obviamente Son ciudades Que la incidencia delictiva Los delitos de alto impacto No son tan grandes Como en otros lugares Donde no tenemos Tanta presencia Y después de todo el tiempo Que la organización Fue creciendo Terminamos siendo investigados Por el gobierno federal De nuevo Estuvimos en algunas reuniones Con el centro de inteligencia Y seguridad nacional Que existía antes Para saber si no éramos Un grupo subversivo Y no Así que El gobierno Nos volvió a A contratar Para servirle Como policía federal De nuevo Y Gracias Y desde hace dos legislaturas La Cámara de Diputados Y el Senado de la República Firma convenio Con nosotros A petición de ellos No de nosotros Que lo que nosotros Hacemos Con las autoridades En los lugares Pues lo hagamos En nombre Y representación De ellos En otras palabras Ahora Es mucho más fácil El desarrollo Del ministerio Aunque Tenemos que ser muy cuidadosos Del tema del Estado laico Aquí pues yo puedo Hablar abiertamente De Dios Pero Si nosotros vamos A un municipio Si nosotros llegamos A una Este año Comenzamos también ya Porque el Senado Nos lo pidió Llegar a escuelas Llegar a esos Pero nuestro fuerte Son las Fuerzas Armadas Y sus familias Pero si llegamos A un lugar de esos Pues llegamos En nombre del Poder Legislativo Federal En nombre del Poder Legislativo Federal Y esto Pues como gobierno Tenemos que ser cuidadosos Déjalo ahí pastor Tenemos que ser cuidadosos Del Estado laico Lo que nunca se había dado en México Hay un recurso destinado Para nosotros Por parte del Poder Legislativo Federal No solo nos dan la charola Para llegar a decirles Venimos a capacitar los segmentos Sino que nos pagan Por hacerlo Ahorita con las políticas De nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Pues está parado el recurso Pero todo el año pasado El antepasado Nosotros estuvimos Siendo remunerados Por eso Aunque no lo hacemos Por eso Sabemos que Damos de gracia Lo que de gracia recibimos Pero también sabemos Que todo lo que el hombre Siembra Incluso hemos sembrado Por algo En el país En las fuerzas armadas Y es así como Puede caminar el ministerio Aparte de que Pues la mayoría De los elementos Son hombres y mujeres Que trabajan En alguna corporación Y estamos enseñados A sembrar Eso es lo que Nos gusta hacer Prácticamente Si no lo tienen No pasa nada Comenzamos Si Ok Ahora por favor Su biblia Pastor ¿Cuántos trajeron fe? Porque a veces traen biblia Pero no traen fe Mejor me pregunto Y soy Presidente De la Alianza de Pastores De la región de allá San Juan del Río Y cuatro municipios más También Por este periodo Del 2018 Al 2021 Soy pastor De una congregación En San Juan del Río También Independiente Al ministerio Aunque es una congregación Que alcanza Pues mucha gente De gobierno Y hemos podido Plantar otras cinco Congregaciones En el país Iglesia que Dios Me ha permitido Pastorear Y que nosotros Levantamos Mi esposa y yo De cero Se llama Casa de Fiesta Segundo libro de Reyes Capítulo 6 Verso 1 al 7 Es un pasaje De donde Eliseo Hace flotar un hacha Que yo creo que ya Algunos de ustedes Lo deben conocer Deben haber compartido De él Le voy a dar lectura Yo y usted me sigue Con su vista Ya está ahí Si Ok Necesito pastores Estamos en confianza Creo que Somos amigos Es una reunión De pastores amigos Así que le voy a pedir Un favor Necesito que me ayude A predicar Ustedes son buenos Predicadores Cuando le pregunté Algo Dígame salsa Capsule Piquín Algo Hágame saber Que está usted Que está usted vivo ¿Vale? Que está aquí Dice Los hijos de los profetas Dijeron a Eliseo He aquí El lugar En que moramos Contigo Nos es estrecho Vamos ahora Al Jordán Y tomemos de ahí Cada uno una viga Y hagamos ahí Lugar en que habitemos Y él dijo Andada Y dijo uno Te rogamos Que vengas Con tus siervos Y él respondió Yo iré Se fue pues Con ellos Y cuando llegaron Al Jordán Cortaron la madera Y aconteció Que mientras uno Derribaba un árbol Se le cayó El hacha en el agua Y gritó diciendo Ah señor mío Era prestado El balón de Dios Preguntó ¿Dónde cayó? Y él Le mostró el lugar Entonces cortó Él un palo Y lo echó allí E hizo flotar el hierro Y dijo Tómalo Y él extendió la mano Y lo tomó ¿Qué fue lo que recogió? A ver Diga conmigo Hoy Voy a recoger el hacha Hace Un tiempo Que el pastor Ah ya está el video Ah bien ¿Sí? ¿Tiene audio también? ¿Por qué es lo que importa Para que escuchen Cómo predicaba Desde antes En lenguas? ¿Ese es un video De un enfrentamiento real En el aeropuerto De Ciudad Juárez? Yo era el comandante De los soldados ahí Aunque no lo creas Oye tanto Pues está ahí Hace 20 años Y 40 kilos ¡Más en el aeropuerto! 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! Ese enfrentamiento sucedió porque todos estos eran ministeriales, eran policías federales contra policías judiciales, siempre las autoridades, pero sucedió porque un compañero de la policía federal les impidió el acceso armados a los judiciales, era la escolta del endóxido gobernador Patricio Martínez de ese lugar, y les dijo que nada más que se taparan sus armas, porque en los recintos federales la única autoridad que puede estar armada es la autoridad federal, y que está en funciones en ese lugar. Pero bueno, empezaron a ponerse medio tensa las cosas, eran 160 judiciales contra 11 federales. Obviamente pues no superaban, y la idea era que ellos iban a llevarse a todos los federales, había pedido el gobernador por haber impedido el acceso a su estado como gobernador. Bueno, ciertamente el gobernador siempre tenía problemas con la federación, por eso es que se ven bolitas de varios contra un solo. Ese es un federal, que suben ahí, que después más adelante por ahí, yo y lo bajo, el federal nos desarmaron a todos obviamente. Gracias. 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 Ahí yo fui y bajé a alguien, de hecho va esposado todavía, es este que está, que se ve ahí, cuando yo fui llorando. Cuando lo bajé salió alguien con un arma larga, para adelante de ellos, me llamé a matar a ellos, yo sin conocer a Dios, me iba a decir, me voy a matar a ellos. Nos superaban tanto el número que eso nomas duró dos minutos y luego me llevó una bala como de 10. Y tuve que correr. Pero no corras, soy loco, pero no me he hecho, vámonos. Ya soy mucho. Si quieres lo puedes parar ahí ya Para que entramos directo al mensaje Solo es para Haber sentado un preámbulo De donde Dios nos Nos trajo de la Policía Federal A la Policía Celestial Se cortan bien Pastor Hace tiempo que el Pastor Miguel Me invitó a poder Estar aquí con ustedes Es un honor porque Ciertamente yo creo que ustedes son los hombres Que Dios y mujeres que Dios ha establecido Como las autoridades De esta tierra, de esta región Y obviamente como Hay diversidad de cosas Tengamos diversidad de lugares Donde Dios los ha puesto a cada uno de ustedes Entonces yo decía Que les voy a compartir los pastores Porque siempre es bien difícil Eso Y una de las cosas Que más nos Como que nos pegan Para compartir los pastores Es que uno mismo sabe las necesidades De un pastor también Así que yo pensé En compartirles acerca de esto del hacha Y oré Y Dios me dijo que sí Porque Le voy a platicar muy rápido Lo que cuando yo me entregué a Cristo En En una prisión federal La FEDA 109 De la prisión federal De Houston, Texas Yo no me entregué Porque yo quería ser un predicador Ni mucho menos Yo me entregué Porque mire Cuando fue el tercer día De que yo entré a la cárcel Cuando yo Cuando yo Caigo a la prisión Una de las cosas Que a mí me llamó la atención Es que la comida Estaba muy escasa Parecía que jugábamos A las comiditas Era un vasito así De leche Una porcioncita de huevito Y se ve que a mí no me gusta comer ¿Verdad? Entonces Yo pensé Dentro de mí Me voy a morir de hambre aquí Pero le voy a decir algo Que mis ojos vieron Y yo viví Al lado de mí Se juntaban unos presos Que esto es un resumen general Se juntaban unos presos Que ahora yo sé que oraba Pero esos presos Extendían sus manos Sobre la misma comida Mis ojos lo vieron Extendían sus manos Ellos esa comida La vaciaban en una bolsa De plástico transparente Ellos extendían sus manos Ahora se que oraban Yo en ese tiempo no sabía Pero decían Amén Y empezaban a servir Porciones más grandes Y la bolsa se quedó llena Mis ojos lo vieron Menos de 16 Pero Dios es un Dios Que multiplica los recursos Dios es un Dios Que multiplica Vamos a dar un aplauso Entonces Entonces yo Mañosamente Yo no le voy a mentir Le voy a decir No, yo dije Yo voy a afrontar A la policía celestial No Yo dije Si yo voy a estar en la cárcel Al menos voy a comer bien Y le voy a decir Estos cuatro Porque ya me habían evangelizado Y me habían dicho El día que tú quieras Aceptar a Cristo Nunca me dijeron Quieres aceptarlo ahora Me imagino Porque dijeron Estás en la cárcel ¿Cuándo estabas ahí? Y era la celda de al lado Y entonces Yo Mañosamente Yo pensé Les voy a decir Yo voy a aceptar a Cristo Y me voy a aceptar con ellos Porque yo dije Solamente ellos Se sentaban ahí O sea para comer bien Al menos Si estoy en la cárcel Voy a comer bien Y yo fui Me acuerdo que al tercer día Obviamente muchas cosas Pasaron antes de eso Alguno de ellos Me enseñó una escritura Recuerdo que cuando yo Llego a A la prisión Yo escucho Unas alabanzas Y yo no sé Dejar alabanzas Pero a mí me molestaba mucho Porque era la celda de al lado Y entonces yo me salgo Y veo Cómo están los presos Cantando ahí Y lo primero que yo pensé Y dije Mira estos cuates Están locos Nunca me imaginé Que tres días después Formaría parte Del mismo manicomio Pero uno de ellos Abre la puerta Sale Y me dice Me dice Pásale Y obviamente yo no paso Yo le digo No, si estoy bien Y me siento en la mesa Donde ellos comían Cada celda tenía Sus nesas enfrente Y ese preso Se sienta conmigo Esto fue al principio Se sienta conmigo Y me dice Tú conoces de Dios Y lo primero que yo le contesto Es Sí, yo fui a ver al Papa Porque en un viaje Que yo hago a Italia Desgraciadamente El enemigo me agarró tanto Que ese Narcotráfico internacional Por el que yo estuve preso No era por vender Un gramo Una onza O un kilo Yo compraba droga En Centroamérica Y la mandaba a Europa La mandaba a España A Holanda Yo conozco varios países De Europa Y desgraciadamente No los conozco Por andar paseando Los conozco Por andar traficando Pero bueno Entonces en un viaje Que yo hice a Italia Yo vengo de una religión tradicional Pues yo voy al Vaticano Voy a ver al Papa Compro mi bendición papal Y yo siento que ya tengo Permiso para Para poder pecar Entonces cuando este preso Me pregunta Tú conoces de Dios Le digo Si yo fui a ver al Papa Él no se ríe No dice nada Sino que me dice Cuando es a Jesús Como un amigo Y entonces automáticamente Yo digo Estos cuates Están locos Porque yo los veía en la casa Y los veía felices Y este me está diciendo Que es un amigo Y yo digo ¿Cuál Jesús? Y me dice ¿Jesucristo? Me dice Después el hermano Beto Te puede explicar Entonces así se queda Y termina su reunión Al otro día El hermano Beto me habla Acerca a Jesucristo Y me dice Ya que tú quieras Aceptar a Cristo Esto fue el segundo día Lo puedes hacer Y yo te puedo ayudar Entonces el tercer día Hablándole yo de esto Y le voy a explicar Por qué este pasaje Yo digo Yo si voy a estar en la cárcel Al menos voy a comer bien Y entonces voy Con Beto Y le digo Yo llevo mi plan En la cabeza De decir Yo voy a aceptar a Jesús Y me siento a mí Y le toco en su celda Sale este hombre Que era un hombre bajito Normalmente todos me quedan bajitos A mí Y entonces Se queda por ahí Frente a mí Y me dice ¿Qué pasó Barón? Y recuerdo perfectamente Ese momento Me dice ¿En qué te puedo servir? Y le digo Hermano Beto Yo quiero aceptar a Jesús Como mi Señor Salvador Lo que pasó enseguida Pastores Es lo que me tiene aquí Y es lo que me va a tener Serviendo toda mi vida Ese hombre apretó sus manos Y comenzó a llorar Le empezaron a salir lágrimas De los ojos literalmente Y empezó a decir Gloria a Dios Gloria a Dios Y obviamente Yo me puse bien nervioso Porque yo no sabía Que estaba pasando Yo le estaba diciendo Solamente que iba a aceptar a Jesús Y este hombre Estaba apretando sus manos Y lloraba Literalmente Le salían lágrimas Y en ese momento Obviamente yo confirmé Que ellos estaban mal De la cabeza Yo dije Yo solamente le estoy diciendo Que voy a aceptar a Jesús Y ya se puso a chillar Y el hombre Y el hombre apretando sus manos Y le habla a otro De los hombres Y le dice Va a entregarse a Cristo Y el otro también llorando Y yo dije Pues donde me voy a meter Y yo lo único que quiero es comer Si Pero sabes Ese hombre Y yo digo Que qué bueno Que fue ese hombre Que me llevó a los pies de Cristo Porque ya quedan Muy pocos De esos hombres apasionados Aquí sí Pero allá En que le traen Aquí sí Muy pocos De esos hombres Ahora voy a ir a regar Voy a ir a regar Muy pocos Hombres apasionados Por las almas Ese hombre Tenía pasión Ese hombre sabía Que Dios era poderoso Ese hombre sabía Que aún cuando el gobierno De Estados Unidos Dijo Aquí se va a quedar Porque el gobierno Me dijo Usted va a enfrentar Una sentencia mínima De 25 años A cadena perpetua Pero el gobierno De Estados Unidos Será todo lo posible Porque usted permanezca en prisión Pero ese hombre Cuando apretaba sus manos Él sabía Que Dios es poderoso Para transformar esta vida Aún cuando Un médico En una ocasión Con unos estudios En la mano Me pegó en la espalda Y me dijo No te preocupes Un día vas a poder adoptarme Nunca podrás tener hijos Tengo dos hijas preciosas Que una de nueve años Ya le sirve El señor El chofarista Ahí en la iglesia Y no solo eso Me tuve que operar Entonces Porque Dios Es un Dios Que sana también Eso no solo cambia Sana Y verla Hace muchas Y obviamente pues Yo no sabía Que eso estaba pasando En ese momento Pero bueno Entré a la celda Pasó algo muy sobrenatural Ahí Que ya después Que tengamos tiempo Para testimonios No se puede compartir Porque es muy largo Pero me entrego El señor ahí Y entonces Ahora yo ya no solo quería El tema de la comida Porque cada dos horas Ellos se juntaban A alabar Ahí Y uno de los presos Compartía un mensaje Y el hermano Beto Que el otro preso Que dirigía a los presos Y decía Hoy le toca a Luis Y a mi me regalaron Una Biblia Y obviamente Yo estaba con mi Biblia Y yo quería cantar Yo no sabía Que era lo que estaba pasando A pesar de que estaba Enfrentando un caso Muy grande Pero A mi me ardía En el corazón Cuando decían Le toca al hermano Luis Y el hermano Luis decía Hoy les voy a compartir Acerca de Josué Vaya Josué 1.9 Y yo estaba en el índice Y aquel día andaba Esfuérzate Y sé valiente Y yo decía Oh dale Como pudo llegar a eso Entonces un día Yo en la Biblia Me encuentro Cuando yo estaba en mi celda Esto fue a las 3 semanas Más o menos De que yo me traía al señor El 22 de septiembre del 2007 Yo le traía mi vida a Cristo Y como a las 3 semanas Yo le digo Veo la escritura Me dice que si alguno Está falto de sabiduría Pídale a Dios Y yo no supe ni qué Pero le dije Señor Que un día me toque Que Beto diga Le toca a Leonel Hablar de Cristo Y yo le dije Yo quiero hablar de ti Cuando yo hago esta oración Pastores En ese momento Pues yo estaba bien emocionado Y dije Ah un día me va a tocar A la semana De que yo digo eso Me llega mi cambio de prisión Y me dice Leonel Cambio de prisión Yo le dije hace un momento Que yo estuve en 8 prisiones Ferales diferentes Entonces Cuando me llega mi cambio de prisión Pues obviamente Yo me siento mal Porque digo Aquí es donde están los cristianos Aquí es donde Pues yo quería Que a mí me dijeran Que le toca predicar Y la verdad es que yo Me agüité con Dios Le dije Señor yo te acabo de decir Que quiero hablar de ti Me llevan de Houston Texas Hasta una prisión de San Diego California Y cuando llego ahí A esa prisión Pues yo llego medio desanimado Por el tema de que bueno Voy y me despido obviamente De los cristianos Y me dice Beto me dice ¿Dónde vayas a ir a ver cristianos? Pregunta ¿Dónde estudian la Biblia? Y le dije Oye ¿Dónde se juntan a leer la Biblia? Y él me dice ¿Tú eres cristiano? Le digo Pues no sé Yo creo que sí Y me dice Mira Es que estaba bien nuevo En realidad Y me dice Mira Se juntaban en aquella celda Pero no hemos visto Que están los de ahí Y como que otros También están acá Imagínense Que adentro de la cárcel Había una división Eran cuatro Y dos se habían ido Para un lado Y dos para un lado Y la cárcel se salva Y déjame le digo ¿Qué fue lo que pasó? Yo fui Yo no sé si se viste En el video Pero fui una persona muy violenta Y hice cosas muy Muy desagradables Las cuales Dios me perdonó Pero Entonces Como yo no conocía mucho El Evangelio Pues yo fui con los dos Que se habían ido Y me los traje casi de las orejas Los junté Con los otros A ver vengan No Júntense todos Y estaban ahí los presos Y les empiezo a decir ¿Por qué se fue para allá? No Y empieza a decir Y acuérdense Yo tenía un mes exactamente Yo no sabía nada Y dice uno Dice uno de ellos No es que Él dijo que yo me caí No es que tú le empezaste a hacer así Solo Y aparte me aventaste Y yo no sabía ni lo que estaban diciendo Pero no, no Lo que tú hablaste No era lengua ¿Quién sabe qué? Entonces yo no entendía nada Y le digo Bien Hoy vamos a tener reunión Yo sé que estaban peleando Porque uno se había tirado Y que el otro no sé qué Y que lo había empujado Y entonces Le digo Hoy vamos a tener reunión Hoy vamos a juntarnos todos Y entre la bolita Y entre la bolita de los cuatro o cinco Que eran Uno dice Sí está bien Pero predica usted Y el poder me repete Y le digo Sí yo predico Y cuando voy a mí Él dice Yo qué voy a predicar Yo no sé nada Yo no sabía nada De la Biblia Pero entonces me acordé De lo que yo le había dicho a Dios Y yo quería hablar de él Y entonces le hablé de la Biblia Todo nervioso Y dije Señor Yo qué voy a decir No sé absolutamente nada Y el primer pasaje Que yo prediqué Fue este pasaje del hacha Abrí mi Biblia Y dije Pues de aquí Ya no me quise mover Estaba muy nervioso Y empecé a leer Y dije Yo Lo voy a compartir del hacha Y entonces Le voy a decir algo sorprendente Y fue el primer pasaje Que yo Que yo prediqué del Señor Pero no sólo eso Fue el segundo El tercero El cuarto El quinto Yo prediqué el hacha parte uno El hacha parte dos El hacha más fino El hacha retargada El hacha volvió a flotar Porque yo no me quería mover de ahí Entonces Y yo me acuerdo Que yo llegaba con la Biblia Ahí donde llegaba Y me decía Nos va a compartir del hacha hermano Y yo decía Sí Le encontré algo nuevo Gracias a las que la puta O el fío ¿Verdad? Había algo Que nunca se me había olvidado Y nunca se me había olvidado Ese hombre apretando sus manos Cuando yo le dije Que me quería entregar a Cristo Yo decía Hay un poder especial en Dios Aunque yo no sabía cuál era Pero cuando alguien Se entrega al Señor Algo poderoso sucede Amén Y yo recordaba perfectamente La oración que yo había hecho Yo recordaba Que me había Me había acornillado Y todo eso Entonces cuando yo terminaba Del hacha parte tres O el hacha con más filo Yo les decía Hay alguien Que quiera sentar al Señor Y le decía Miren un día Todos vamos a morir Mis hijos y tus hijos Van a morir Pero La Biblia dice Que es necesario Total Que entonces yo los conducía A Cristo Porque ya iba leyendo Más escrituras Y se iban entregando Al Señor Entonces los precios Iban creciendo Pudimos establecer De las ocho prisiones Donde estuve Siete obras Que hasta el momento Estaban Porque todavía hace unos años Los precios Que estaban sentenciados A muchos años Me mandaban cartas Fulano ya salió A Prengano Le redujeron la sentencia Y me dejaron Andar predicando En tal lado O otro lado Se fue a Guatemala Entonces Obviamente Ya no solo Predicaba de la chica Me cambiaron Por varias prisiones Estuve 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 en una situación Difícil Me hicieron matar En la cárcel A causa del Evangelio Porque estaba Juntando presos El mismo preso Que me quiso matar Llegó con un filero Y se lo voy a resumir Llegó con un filero Y dijo Yo quiero entregarme A Jesús Yo quiero lo que ustedes tienen Y dice Porque con este filero Yo lo iba a matar a él El día que yo lo iba a matar Yo no me le pude acercar Él no dijo Que vio ángeles Y que alguna mano Lo detuvo Pero dijo Que no se podía acercar Y se me trababan los pies Y yo he matado Dieciocho personas Por eso yo estoy aquí Le hicieron en dieciocho De hecho Tenía una conspiración Por muertes Dice Y yo lo iba a matar a él Porque yo sentí Que lo tenía que matar Obviamente el diablo lo dijo Y lo iba a atravesar De lado a lado Y puso el filero ahí Y dice Pero el día que yo lo iba a picar Y dice Yo no me le pude acercar Y entonces entendí Que ustedes tienen algo Que es más poderoso Que lo que yo Quiero eso Le puedo dar un aplauso a Dios Y bueno Quiero pasar la palabra Que le pasaron muchas cosas Mi padre murió Cuando yo estaba en la cárcel Un hombre muy joven 54 años No me pude despedir de él Y lo más sorprendente Es que nunca le hablé de Cristo Porque nunca tuve visitas En la cárcel Solamente tenía Tres minutos Cada tres días Las llamadas monitoreadas Y en uno de esos tres minutos Fue que pude hablar Con mi mamá Y me dijo Te paso tu hermano Y mi hermano me dijo Mi mamá está bien Mi hermana está bien Yo estoy bien Pero mi papá se murió anoche Y lo estamos velando Y bueno Confío en que no soy El único predicador del mundo Y que tal vez Alguien le presentó al Señor Porque si no Yo ya no voy a volver A ver a mi papá Pero si alguien lo hizo Tenemos que hablar Las cosas como son No puedo Andar con mentiras ¿Sabe? Ok Entonces este que fue El primer pasaje Que yo prediqué Hoy le voy a compartir La versión 3553 Porque sabe que siempre Que hablo un poco Del testimonio Dios me ha dicho Que comparta esto Por eso le tuve que Compartir un poquito de eso Y cada vez Dios hace que alguien Recoja la hecha Ahorita le voy a explicar Porque le voy a dar Algunos puntos En base a esto De que usted y yo Tenemos que hacer Para como pastores O como líderes Que somos O como ciudadanos Del reino Ir a nuestra siguiente Estación en Dios Porque usted debe saber Que hay veces Que nos estacionamos En algo Y hay veces Que Dios nos impulsa Y nos catapulta A algo diferente A un nuevo mover Aunque ciertamente Dios no se mueve Por nuestros tiempos Porque Él habita En la eternidad Él es el principio Y el fin Pero si hay temporadas Que Dios hace Por eso es que La misma Biblia dice Todo tiene su tiempo ¿Cierto? Sí Ok Y entonces En este pasaje Hay algunas cosas Muy interesantes Que en la versión 3153 Le voy a decir Dice la Biblia Número uno Los hijos de los profetas Dijeron a Eliseo He aquí el lugar En que moramos contigo No se si se te he dicho Lo primero que usted y yo Tenemos que tener Para poder avanzar Para poder conquistar Para poder establecer Para poder derribar Es una autoridad divina Diga conmigo Autoridad divina Autoridad divina Pero no solo es Tenerla sobre nosotros Sino ejercerla nosotros Que somos pastores Porque el problema Es que muchas veces No lo hacemos Yo viajo por todo el país Mire De los 30 días del mes 15 días Yo estoy fuera de mi casa Y a veces vamos con pastores La mayor parte del tiempo No estoy predicándole a cristianos Estamos predicando a no cristianos Pero me doy cuenta Que muchas veces Esa autoridad divina Se ha perdido en los pastores Porque la han soltado No la quieren agarrar Bueno Tan así que un día Me invitaron a una reunión En la que había unos políticos Y me dicen Ay fíjate que Vamos a A aventar unos candidatos Plurinominales Y digo Si hay algún político aquí Con mucho respeto Se lo digo ¿Ok? Y me dice Tú estarías bien Para candidato A presidente De tu municipio Y hay una cúpula De gentes importantes Para poder hacer llegar De hecho hicieron llegar El candidato El presidente actual Ellos lo hicieron Y entonces ellos me dicen Nosotros queremos Que tú seas el candidato Y yo les dije algo Que les molestó Y tal vez algunos de ustedes Les molesten Y digo Tengo buenos políticos En mi iglesia Y tengo mucha gente De gobierno Pero les dije Con todo respeto amigos Pero yo nunca Me rebajaría tanto ¿Cómo? A ser presidente ¿No? ¿Cómo usted cree Que yo voy a dejar El ministerio de pastor Porque usted es presidente De un municipio? Eso Y el doctor se quedan callados Entonces Porque nosotros Tenemos una autoridad divina Y esa autoridad Es para poder También para dirigir A los presidentes Podemos ser asesores A los que Yo puedo asesorar A los presidentes Si usted quiere Yo puedo aconsejar Y justo así Comenzamos un proyecto Se llama Reyes y Sacerdotes Los próximos presidentes De nuestro municipio De nuestra región Van a salir De nuestras iglesias Amén Y van a ser asesorados Por sus sacerdotes Amén Amén Ya después de platicar De eso Pero entonces Es importante La autoridad divina ¿Por qué? Le voy a decir esto Y muy fácil Se acuerda que Dios Vio la tierra ¿Verdad? Sí Pero Dios no repartió La tierra ¿No? Amén Dios designó un hombre Dios designó a Josué Para que repartiera la tierra Así que Dios designó A cada uno de ustedes Para que repartan Para que desaten bendiciones Que están sobre la gente O son para la gente Que están bajo su autoridad Pero muchas veces Porque el pastor No ejerce esa autoridad divina La gente se pierde De esas bendiciones Y anda luchando En sus fuerzas Porque no está Ese Josué Que Dios determinó Para que desatara La bendición sobre su vida ¿Alguien puede decir amén? Amén Dios no dijo Autoridad divina Autoridad divina ¿Por qué le dije esto? Porque los hijos De los profetas Dijeron a Eliseo O sea Ellos reconocieron La autoridad divina Fueron con Eliseo Y eso es algo Que también le falta Mucho a las congregaciones Nosotros lo enseñamos En policía celestial Que tienen que honrar A la autoridad Que tienen que respetar A la autoridad De repente Ya toda la gente Dice Viene alguien Y me dice a mi Pastor Es que Dios me dijo Ah pues Dios es mi jefe Ya me estás desacreditando A mí Si usted me viene A decir a mí ¿Para qué me puso a mí? Yo no estoy diciendo Que Dios no le hable A la gente De las congregaciones Claro que les habla Pero entonces ¿Para qué Dios levantó Apóstoles, profetas, evangelistas Papáles y maestros? Si no fue para edificar A los santos Si claro Amén Le da un aplauso a Dios Por favor Entonces Ese es el primer paso Para que nosotros Podamos avanzar Para que nosotros Podamos hacer aquello Que Dios determinó Para nosotros Que podamos cumplir El propósito Autoridad divina Punto número dos Miren normalmente Normalmente Cuando doy algún punto Alguien le pega La batería Para que se despierte Y luego es que viene La porción de la palabra Número dos Dice El lugar en que moramos Contigo Nos es estrecho Diga conmigo Reconocer Reconocer Usted tiene que reconocer Donde está parado Usted tiene que saber Ellos dijeron Estamos muy apretados Y ese es un problema Hay pastores Que si tienen La autoridad divina Que si ejercen La autoridad Pero dicen Yo estoy bien Cuando Dios Los quiere llevar a más Y ya están bien apretados Y Dios Los quiere impulsar A su siguiente estación Y dicen Yo estoy bien Eso a mi no me gusta A mi que me van Señor Si Entonces Dios lo que quiere Es que nosotros Digamos Señor Yo sé que has sido bueno Yo sé que me has dado Y todo Estoy contento Como lo que me has dado Pero no estoy conforme Sé que puedes hacer más Sé que se puede ensanchar El territorio Amén Amén Díganlo a mí Lo reconocer Ellos dijeron El lugar en que estamos Morando contigo Nosotros Y eso le pasa bien A mucha gente Que estaba con nuestra autoridad Y te echó garras Y está bien La Biblia dice Que ahí por lo cual hablé Pero tiene que haber un momento En el que nosotros digamos Si O sea Bien por fe No ¿Cómo anda tu matrimonio? No Todo está bien Bien Por los gritos Y un desorden Y todo ¿Cómo estamos bien hermanos? Estamos bien No Tenemos que También Tiene que haber un momento En el que haya un hombro Junto con nosotros Como aquí los pastores En el que digamos Pastor Andando batallando con esto Pastor Fíjate que la economía Está difícil ahorita Pastor Pero a veces Aunque no parezca Disfrazamos Nuestra Como nuestro orgullo De religiosidad O lo cristianizamos Y Estoy bien hermano Por fe Y lo único que Dios quiere Es que A lo mejor nos acerquemos Con otro hermano En el que No sabes que ahora Por vino Porque las cosas Se han puesto bien difíciles Estoy bien atacado Porque está bien atacado Yo no sé si usted sepa Pero la persona Más criticada Más juzgada Más chismeada De su iglesia Es usted Y es lo que la gente La menos gente ve Los que no son pastores Se tapan los oídos Porque son Tienen tratos Sí Porque la gente Ah ellos se enferman Y usted tiene que estar ahí Pero cuando usted se enferma Ellos tienen una necesidad Y ellos te dicen Oye por mi pastor Porque no tengo para la red Y cuando tú no tienes Y ese es el problema Entonces Ah pero cuando tú Haces alumina El pastor Y hizo tal cosa Mira el pastor Y se dice Y mira Oiga Me dice una Una mujer De mi congregación Porque obviamente Pues ahí en la congregación Tenemos hijos Y tenemos miembros Que ellos llegan ahí Simpatizantes Y me dice Oiga pastor Que usted tiene un arma En su casa Y le digo Sí Soy policía Pero si sabe Que las armas Son para matar Sí Y a quien usted Va a matar A ti si te metes A las dos de la mañana En mi casa Nunca más Lo volvió a acusar Ni volvió a chismear A quien estaba preguntando Porque lo que era Lo que ella quería Nada más Estaba acusando Ay pero usted No se puede hablar No ve y métete A las dos de la mañana Y verás Como terminas Con una bala en la frente Pues claro Entonces Pero es que la gente Le encanta señalar A los pastores Sí Y por eso es que a veces Entonces no reconocemos Donde estamos Porque decimos ¿Qué nos van a decir? No Yo si les he dicho Eso a la iglesia Yo le he dicho No hombre Porque le gusta señalar Al pastor Pero saben Quien es el que vende Drogas en la esquina En su casa Pero a veces no hablan ¿Verdad? Porque si si va Y los levanta Los sigue El pastor No Pero usted tiene Que se lo nombre A una mujer Que cuando usted Necesita Usted venga con Dios Venga con un hermano Espiritualmente maduro Porque también Hay más con los chismosones Allá Yo estoy hablando De lo que crea No 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 Aquí está Diferente Entonces vaya con uno maduro Y dígale Hermano Ahora por mí Porque tengo esta necesidad Y va a ver como Dios Trae un refrigerio especial A su vida Número uno Dijimos Autoridad divina Número dos Reconocer Punto número tres Aleluya Si el de siempre viene palabra Usted le da un aplauso A Dios ahí Porque viene una porción De la palabra Número tres Le dijeron Vinieron Los del liceo Le dijeron El lugar Nos moramos contigo Nos desestrecho Vamos ahora al portá Y tomemos de ahí Y dígale una vida Y él dijo Andá Número tres Visión Dígan conmigo Visión Si usted Ejerce su autoridad divina Si usted reconoce Pero usted no tiene visión Usted no va a llegar A ningún lado Usted se va a quedar En donde está Usted tiene que empezar A ver Hacia donde quiere ir Hacia donde quiere llevar Su ministerio Hacia donde quiere llegar Esta alianza Hacia donde quiere llevar Su matrimonio Hacia donde quiere llevar Su economía Porque si usted se queda En lo mismo No Yo tengo autoridad divina Yo reconozco Pero usted no ve Porque ellos dijeron Vamos al Jordán Ya reconocimos Pero ya vimos A donde queremos llegar Ya vimos usted Lo que queremos hacer Cuando yo salí de la cárcel Nosotros lo gastamos Tres millones Doscientos mil dólares De abogados Todo el dinero Que yo había juntado Malo Se desapareció Y yo salí sin nada Sin una casa Sin un carro Sin nada Y Dios nos mandó A compartir Al bajío Con mi esposa Yo recuerdo Que nunca le pude Comprar un pantalón De embarazada A mi esposa Y me daba mucha tristeza De mi primera hija Porque ella se tenía Que abrir su pantalón Y sabe que Mis pantalones Tienen resorte Para las embarazadas Y me daba mucha tristeza Porque yo no tenía O le compraba Un pantalón De 200 pesos En cópel O no sé O comíamos O comaruchante Era lo que comíamos Ah pero yo tenía Autoridad divina Y yo reconocía Que estaba mal Pero nunca tuve Una visión Hasta el momento Que un día Que estaba inflado El colchón inflable Donde dormíamos Y que ya estaba Ponchado El colchón Me salí del cuarto Me puse a llorar Ahora le dije Dios ¿Cómo es que me vas A tener así siempre Si yo te estoy sirven Y Dios me dijo Yo no te quiero Tener así Eres tú El que quieres Estar así Y yo ¿Pero cómo? Señor Pero yo voy A tu hora Sí Y empecé A ver A apagar La visión Y recuerdo Que desde esa vez Yo pedí Perdón a Dios Por haber estado así Nunca más Volvimos a estar En esa misma visión Empezó a llegar Recursos del cielo Por todos lados Y así como llega Es como se reparte Así como llega Es como se reparte Usted y yo Somos un canal De la visión Nosotros no lo quedamos Ahí se acaba Se estanca Y ¿Y por qué es importante La visión? Porque mire La visión Todos sabemos Que desata La provisión ¿Cierto? Cuando usted tiene la visión Se desata la provisión ¿Quién es más? Ustedes si me lo van a contestar Bien ¿Quién determina La bendición en tu vida? ¿Tú o Dios? Yo A ver vaya a Génesis Por favor Vaya a Génesis Para decir Porque no quiero decir Uy ya nos está predicando Elegías Capítulo 13 Verso 14 y 15 Libro de Génesis Yo sé que A veces tenemos Un poquito de miedo De decir yo Y decimos Dios me determina Pero la Biblia dice Que Él dio a Jesucristo Para que muriera por nosotros Y que Somos coherederos Con Él Y fíjate Que interesante Dio a Jesús Cuando nosotros Le dábamos la espalda ¿Si? ¿Tú crees que ahora Que le buscas? ¿Tú crees que ahora Que caminas Que le sirve Entonces se va a echar Para atrás? Pero no Génesis ¿Alguien lo puede leer? Fuerte Como voz de trompeta Dice así Porque toda la tierra Que ves La daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Génesis 13 y 14 ¿Va? Porque primero le dice Que voltee para el norte Para el sur Para esto Dice porque toda la tierra Que ves Esto fue después De que Él se apartó De God Y esto es para Responder a la pregunta De quien determina La bendición en tu vida Si Dios o tú Dios le dice Toda la tierra que ves La daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Pero imagínense Que aquí está parado Abraham Y está viendo cuadros Y Dios le dice Toda la tierra que ves La daré Abraham levanta la vista Porque fue lo que Dios le dijo Levanta la vista ¿Qué ves? Y le va a decir Dios Alcanzo a ver 5 cuadros ¿Cuánto Dios le va a dar? 5 cuadros Y si Abraham le dice Dios Alcanzo a ver 10 cuadros ¿Cuánto Dios le va a dar? 10 cuadros Porque Dios no es mentiroso ¿Cierto? Y Él le dijo Toda la tierra que ves La daré a ti Y a tu descendencia ¿Cierto? Entonces pero si Abraham Se hubiera subido a un árbol Y le dice Yo alcanzo a ver 20 cuadros Dios le da 20 cuadros Entonces voy a hacer de cuenta Que no pregunté hace rato ¿Quién determina La bendición en tu vida? Dios Yo Amén Sé que nos da miedo decirlo Pero Dios pone todo Para que usted diga Yo voy a agarrar Eso es correcto Por mucho tiempo Por mucho tiempo Mire pasó este asunto Con las artes Con el gobierno incluso Que Dios quería posicionar A sus hijos ahí Y no estoy hablando A lo mejor de pastores O tal vez hay un pastor Que tenga un llamado Para eso También es muy respetable Pero Por mucho tiempo Nosotros dijimos O la iglesia dijo No porque eso es el diablo El arte es el diablo Y automáticamente El diablo Y echámelo para acá En favor de eso También Entonces Uno de los senadores Con el que tenemos convenio Es el senador Manuel Añorbe Baños Él es esposo De la exdiputada Federal Julieta Fernández Márquez Ella es una policía celestial Muy comprometida Con el reino Y ella está Muy metida en el tema Entonces Es importante La visión Porque la visión Desaca la provisión Usted es autoridad divina Pero también Necesita tener visión Es tiempo De que se pueda levantar Como pastor Y diga Bueno pues yo voy a llegar allá Tiene que haber un momento En el que reacciones La Biblia dice Que el hijo pródigo Cuando se fue De pronto volvió a él Sí, ¿cierto? Y dijo Caray, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre Hay abundancia de pan Tiene que llegar el momento En el que un pastor Se levanta y diga Oye, vamos a conquistar Yo ya no me voy a quedar así Yo tengo que llegar por esto La economía de la iglesia Tiene que cambiar Las vidas Tienen que ser transformadas Alguien debe decir amén Amén Visión La visión Exacta La provisión Punto número cuatro Dice que Él les dice Vamos y tomemos de ahí Y hagamos Dice Vamos ahora por ahí Y tomemos de ahí Cada uno Una viga Y hagamos ahí Lugar en que habitemos Dice Tomemos Cada uno Hagamos Lugar en que habitemos Diga conmigo Equipo Equipo Usted no va a poder Avanzar a ningún lugar Si usted no se suma A este tipo de cosas Si usted no camina Igual como equipo Sí porque algunos Vienen Aquí no Yo le dije Yo soy presidente De la alianza de allá Y es verdad Soy presidente De la alianza de allá Y llegamos Yo estoy por obediencia Pero no está caminando Con la alianza Nosotros empezamos Vamos a sacar Un chorro de pastores De ahí Y no porque seamos malos Mirá Porque pues nada más Están ocupando Un lugar que no tiene Que ocupar Michael Jordan Necesitó de un equipo Para ser el mejor Vasquetbolista De todos los tiempos Aunque él dijo Ahora que murió Kobe Bryant Que era Kobe Pero él necesitó De otros cuatro Usted y yo Si queremos avanzar En aquello que Dios Ha determinado Para nosotros Vamos a necesitar De un equipo Yo no hubiera podido Yo siempre se los digo A los comisarios Aunque a veces Me sacan canas verdes Estos cuartes Sí Pero yo no hubiera podido Llegar A Mire Y se lo digo Sin vanagloria Yo tengo en mi teléfono Celulares de gobernadores De senadores De diputados federales Y nunca Les he tenido Que hablarle Siempre me hablan de ellos Oye 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 Y yo no hubiera podido Tener eso en mi teléfono Yo no hubiera podido Llegar ahí Si no fuera por un equipo Que Dios me dio Si yo no entendiera Que ellos son valiosos También para mí Sí Pero la gente No quiere hacer equipo Y es Aunque no lo crean Pero allá Los pastores Se batallan Para que hagan equipo Aquí dice Que todos Trabajaron ¿Sabes que yo hice Cuando recién llegué a la alianza? Lo primero que hice Fue establecer Nuevas normas Y a algunos no les gustó Dicen Pero vamos a trabajar en equipo Y pusimos un programa Que se llama Bendice tu ciudad Y en ese programa Sacamos a los pastores A la calle No evangelizar Sacamos a pintar banquetas A barrer A limpiar escuelas En comunidades Y usted ve a todos Los pastores De la alianza Y ya con gente De sus iglesias ¿Sí? Pintando los topes De una calle Tapando baches Con recorrer nosotros Con coperachas Con siembras De las iglesias El mismo gobierno Está asustado ¿Ustedes quieren estar En el alianza Para hacer esto? Porque la iglesia Cuando se une Cuando entiende Que es un equipo Que mi hermano Es igual de valioso Que yo Que a lo mejor No tiene los mismos talentos Y que bueno Porque si no Teníamos todos firmes Por eso es que La Biblia dice Que unos son ojos Otros son pie Y otros son esto Yo les digo A mi iglesia Yo soy malísimo Para cambiar un foco Y eso es la verdad Batallo Una vez Estaba tirando agua De la casa Esto es cierto Y me dice mi esposa Oye Ahorita lo arreglo Y vi lo que Lo que tenía ahí Y fui Compré Me da un paquete De flotador Y no se que Y ahorita yo lo arreglo Mi amor Y lo empecé a querer arreglar Pero yo soy muy malo Para esas cosas Y de repente Salió agua por todos lados Y empecé a gritar Ah me cierra la llave de paso ¿Cuál llave de paso? No sé Pero he escuchado Que dicen que hay una llave de paso Pregúntale a un vecino ¿Es en serio? Yo soy muy malo Para esas cosas Pero soy muy bueno Para otro tipo de cosas Dios me dio otros talentos Y así tenemos que entender Entonces cuando a mi Se me descompó del baño Ahora llevo a alguien Que a lo mejor Él no tiene los talentos Que yo Pero Dios le dio otros talentos Tal vez a mi me dio el talento De producir dinero Y yo puedo pagar Lo que él hace Tal vez es la diferencia Pero es igual de valioso Que yo Él no vale menos Ni yo valgo más Por yo producir O por no saber hacer eso Entonces Todos Trabajaban En equipo Usted va a necesitar De un equipo Tiene que llegar Un momento en el que Yo no sé Cómo han estado las cosas Aquí en la alianza Pero que se vea Como un verdadero equipo Con tu hermano No estamos en competencia No estamos en lucha El problema No es contra nosotros Es contra los de allá Es contra el enemigo Cuando la iglesia Entienda eso Porque cuando un pastor Le dice Ay me quiero hacer tal cosa Y todos Bueno ahí está Ahí está el anuncio Hermanos Del evento del pastor Nadie Nadie lo apoya Es más Ni nadie ora por él Muchas veces No yo sí Yo sí oro Dice Ah está bien Pero era para que nos sumáramos Ahí te va la banda Aunque sea el ministerio de bulto Es para Si sirve No Si sirve Hay veces Que hacemos un evento Yo lo llamo así Hacemos un evento A lo mejor Un evangelismo En la plaza Y nombramos la gente El ministerio de bulto Que andan por ahí No llegan por nosotros Andan por ahí distribuidos Y de repente Cuando empiezan Ellos se acercan Y entonces La gente ve el bulto Y llega Así que Serio de bulto Serio de bulto Ven como yo En serio de bulto Ahí está Viene a ser bulto Es importante Que podamos entender Que necesitamos De un equipo Punto número Cinco Ya Dice Que le dijeron Vamos ahora al jornal Tomemos cada uno De ahí una vida Y hagamos lugares Que admitemos Y miren lo que el ministerio les dice El ministerio les dice Andar ¿Cierto o no? Ahí está en su biblia Y después dice En el Verso tres Y dijo Uno Uno solo Imagínense Cuántos serían Porque eran los hijos De los profetas Y las compañías proféticas En aquel tiempo Eran grandes Entonces Quien sabe cuántos hijos tenían Pero uno de ellos Nada más Se le dijo Ey 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 Te rogamos Que vengas con tus hijos El ministerio les estaba diciendo Tienes mi bendición Vaya Pero uno dijo No queremos la bendición Queremos al bendecidor Amén Y este punto es Presencia Amén Es algo que los pastores Vamos a necesitar Siempre Sí Y a lo mejor decimos Y a lo mejor decimos Pero luego con tanta actividad Se nos olvida Yo que viajo por todo el país Conozco un montón de pastores Bien cerca del ministerio Pero bien lejos de Jesús Ay ey 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 Ay si hágale a un show Aunque sea Bueno Yo se gana Con el pie hacia el lado Este dije Que ahora hagas más Que te metieras más Eso no es necesario Usted y yo necesitamos La presencia Para ser efectivos Sí amén Este hombre Uno solo dijo Vente con nosotros Y todos los demás Estaban haciendo lo correcto Yo no digo Que no esté haciendo lo correcto Pero uno se preocupó Porque la presencia Estuviera ahí Aunque ya le habían dado La bendición Tenemos que meternos Más en presencia La lucha Que estamos teniendo Ciertamente No es contra carne y sangre El tema de la filosofía De género No lo vamos a ganar En las cámaras Lo vamos a ganar de rodillas Lo vamos a ganar clamando Y es donde Dios Va a hacer las cosas Ahí Pero a veces Estamos tan ocupados Pastores Y yo lo entiendo Porque yo también Estoy así Mire yo le digo Y le he pedido Perdón a Dios Y trato Y me esfuerzo Porque cuando yo estaba En la cárcel De verdad pastores Yo pasaba Horas En oración Horas Literalmente Tres o cuatro horas Y nada Me interrumpía Ahora estoy orando Quince minutos Y me siento Que me estoy desesperando Y yo Señor Perdóname Porque no puede ser posible Que vamos a estar En una situación Tan difícil Y normalmente Y normalmente eso pasa ¿No? Porque nosotros convocamos A una reunión De oración Y es raro Que lleguen todos Los hermanos De la iglesia ¿No? O la gente De la iglesia Llega una parte Cuando es una reunión Que viene un profeta Y llenan todos Yo no tengo nada De los profetas Por Dios Sí No Y entonces Pero Si esas personas Que no vienen Normalmente Les dan una noticia De que tiene cáncer Y que se va a morir Dentro de un mes Para toda la gente Ahora se abre la iglesia Yo quiero estar ahí Ahí sí Entonces Pero no deberíamos De llegar a eso Y nosotros Como pastores Tenemos que ser hombres Que seamos portadores De la presencia Sí, amén Que siempre No importa Cuál sea su ministerio Si es con las fuerzas armadas Que sea la presencia La prioridad de su vida Sí, amén Si usted no diga Bueno, vengo con la bendición De Dios No, Dios viene conmigo Él es el que pelea por mí Amén Amén ¿Qué es un aplauso Al Señor? Por favor Uno solo dice Le rogamos Que vayan a su tiempo Y lo que necesitamos Solo Incluso En nuestras congregaciones Es una sola persona Que se decida Sí Una sola persona En una familia Puede cambiar Una generación entera Sí Con que esa sola persona Diga A partir de ahora Jesucristo va a ser El Señor de esta casa Amén No, pero que ya te volviste loco Ya dije Y empiezan a cambiar las cosas Usted lo sabe Solamente se necesita Esa firmeza Y punto Número ¿Qué? Se dice Último Dice la Biblia Que se fue con ellos Y dice en el verso 5 Aconteció que mientras Uno derribaba Un árbol Se le cayó El hacha En el agua ¿A qué se le cayó? El hacha Y gritó diciendo Y gritó diciendo Ah Señor mío Esa prestada Porque traía hasta los cintos De exclamación La Biblia El balón de Dios Preguntó ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar Entonces cortó En un palo Y lo echó ahí E hizo flotar el hierro O sea Con el palo Flotó el hierro Le dijo Tómalo Y él extendió la mano Y lo tomó Este punto es muy importante Aunque ya tire el agua ahí Ni me fijas Este punto es muy importante Pastores Y es Creer Y vivir Las nuevas oportunidades De Dios A veces como pastores Se nos va la onda Con eso Le decimos a la gente Dios es un Dios De oportunidades Pero nomás Se nos cae el hacha A nosotros Y ya no nos sentimos igual No es que ya fallé No es que Ya me desanimé O hermanos Nosotros mismos Queremos tirar el hacha Ellos llegaron Ellos tenían una Tenían la autoridad divina Tenían una visión Tenían la presencia Con ellos Y tenían una visión De cortar esa madera Y dice que uno Estaba dando hachazos Pum 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 Y de repente Pum Se le cae el hacha Y dice Ay era prestada ¿Cuántas veces Nosotros Dios Nos ha puesto algo En nuestro corazón Y nos encontramos Dando hachazo Y de repente decimos No mejor no Era prestado Algunos Dios Les puso que estudiaran Una carrera A lo mejor les dijo Que fueran ingenieros De algo Y ahí man Se meten a la escuela Y están en la universidad Pero de repente Se encuentran con una materia Que tiene nombre Como de demonio Cántulo diferencial Y sueltan No la escuela No era para mi Y eso pasa Con nuestra gente En la iglesia Hay un montón De gente Dentro de la iglesia cristiana Que no se divorcia Si Bueno Hablamos allá Es que yo creo Que el matrimonio Es que yo creo Y yo estoy diciendo Que no va a traer tropiezos Claro por supuesto Pero no suelte el hacha Y si la soltó Recoja Porque la Biblia dice Que él Dice Era prestada No era de Dios eso A lo mejor Y el varón de Dios Que estaba ahí Cuando está la presencia Le dice ¿Dónde lo soltaste? De nuestro lugar Corta él un palo Lo echa ¿De qué son los palos? De madera De madera Fíjense que interesante Lo echa Y hace flotar el hierro Con la madera O con lo que pasó En la madera Aquello que estaba hundido Aquello que estaba perdido Siempre puede volver a flotar Amén Siempre puede volver a salir Pero tú tienes que tomar ¿Sabes? Que cuando yo salí de la cárcel Lo que me quedó Fue una cajita Y mi mamá me dice Ya no tenemos nada Y yo Nada ¿De qué? No tienes casa No tienes nada Ni tu ropa Dice La encargada tal señora Se me dio a robar su casa Y la robaron Tus chamarras Y todo Pero te quedó esta caja Y me da la caja Y en la caja Venían varias cosas Y entre ellas Un uniforme de policía federal Y cuando yo lo vi Yo me puse a llorar de nuevo Y a pedirle perdón a Dios Y dije Señor Yo quería ser un buen policía Yo quería ser Cuando yo me puse Mi uniforme Béis con verde Y yo dije Yo voy a hacer una diferencia En el país Porque yo sabía Que la policía estaba mal Yo quería ser un policía Que marcara una diferencia Y entonces cuando yo veo Esa caja Y yo me pongo a llorar Y le digo Señor perdóname Yo quería ser un hombre Que marcara una diferencia En las Fuerzas Armadas de México Y en ese momento Yo siento Que Dios me dice ¿Dónde dejaste eso? Y me viene a la mente el hacha Y se me cayó Resolvete el hacha Y me dice ¿Ahí dónde lo dejaste? Ahora yo te hago policía celestial Amén Y fue donde comenzaba Jesús Le quité la parte de atrás Le puse celestial Y me fui a un destacamento Ese mismo día A predicar A los compañeros Pero usted y yo Pastores Tenemos que ser hombres Que sepamos Que de pronto Vamos a desanimarnos Yo no sé Si solo pase allá O solo me pase aquí Pero yo he querido Tirar la toalla Del ministerio 353 mil veces Si Por muchas razones Y cada vez que la quiero tirar El Señor la agarra Y me da con ella Órale Todo el Señor Es que yo Es que esto Oiga yo le doy gracias Le digo a la iglesia Yo le doy gracias a Dios Que Dos cosas siempre Le digo Que la iglesia No son Dios Amén Porque ya me hubieran matado Si Y que yo no soy Dios Porque ya me hubieran matado Unos cuantos Pero Usted y yo Somos hombres Que predicamos esto Tenemos que vivirlo Tenemos que saber Que Dios es un Dios De oportunidades Y tenemos que saber Que hay veces Que vamos a soltar el hacha Pero tiene que haber veces Que la recojamos De nuevo Póngase de pie Pastor por favor Tenemos alguien aquí Para la adoración Si ahí va Yo no se si es uno Si son dos Yo no se pero Pero a mi me ha pasado Yo he soltado el hacha Es más yo le he querido soltar Porque yo he dicho A lo mejor no era de Dios Señor En un principio Luchábamos mucho Para poder entrar A las corporaciones Yo llegué a estar Hasta ocho horas Un turno entero Ahí con mi vida parado Y pasaban los compañeros Burlándose Ay si mira Ahorita te dejo Me decía el comandante Ahorita te dejo Y por momentos Yo decía A lo mejor no es de Dios Pero hoy tengo La posibilidad De que como no Solten hacha Hoy puedo llegar A donde sea A cualquier corporación A cualquier lugar Y si no me reciben Yo hablo a México Para que de allá hablen Para que no reciben Pero porque sé Que es Dios Que no es Sé que no era Un sueño prestado Pastor Es que Dios Puso muchas visiones En ustedes Que de pronto Las soltaron O a veces pensaron En soltarlas Pero se había Un pastor aquí Que dijo Esta es mi última reunión En la alianza Es más voy a despedirme No sueltes el hacha Amén La garraga más fuerte Cierra sus ojos Pastor Por favor Todo está aquí Cierra sus ojos Cierra Yo quiero Solamente orar Un poquito Mientras que usted En ese lugar Pueda Recoger el hacha Yo no sé cuál sea Pero usted sabe Cuál es su hacha Pues tenemos muchas hachas Que dejamos A lo mejor dejaste de orar Por una persona Yo tenía cuando salí De la cárcel Tres años Orando por un Arteotraficante Amigo mío Y un amigo De la Cotraficante Sí Y yo estaba orando Porque él se convirtiera Al Señor Y después de tres años Yo vi que él estaba Empeorando Y se estaba haciendo Más famoso Y yo dije Este cuate cada vez Va peor Y dejé de orar por él Después de dos años De haber dejado Orar por él Predicando esto Un día Dios me dice Soltaste el hacha De la oración Por fulano Y entonces yo dije A partir de hoy Vuelvo orar por él Y dije Se entregó al Señor Hoy usa todos Sus recursos Para construir Iglesias Amén Para vender Ciencias Pero si yo hubiera Dejado el hacha Ahí tirada Se lo hubiera Sinto Padre en el nombre De Jesús Te damos gracias En esta Preciosa mañana Señor Yo te doy gracias Por cada hombre Y mujer Que tú levantaste Para esta región Padre Pero hoy te pido Señor Que ellos puedan Recoger Su hacha Y que cuando Venga la debilidad Señor Tú les fortaleces Tú les enseñes Que eres un Dios De oportunidades Padre Aviva los sueños En cada uno de ellos Aviva Recuérdales Que no eran prestados Que eran tuyos Los sueños En el nombre De Jesús Padre Yo te pido Que en esta hora Sea desatada Una opción De osadía Amén Sobre sus vidas Padre Para que puedan Continuar Con aquello Que tú les llamaste A ser Padre Abre las ventanas Con cuantas Todo de los cielos Y derrama bendición En ellos En el nombre De Jesús Te pido Señor Que tú les hagas Ver Que tú eres Su escudo Que tú estás Con ellos Hay familias Porque los pastores Las tenemos Familiares De nosotros Que no se han querido Alinear Al propósito De Dios Hoy es el día Del comienzo De eso Hoy es el día Que usted sigue Creyendo Por su familia Y usted sigue Creyendo Por sus hijos Por sus hermanos Por su madre Y usted va a seguir Dando hachazos Porque no solo eso Usted enseña a otros A dar hachazos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Cuando decía Sí, en ese mismo Espíritu Yo quiero hacer algo Que siento Siento hacerlo De parte de Dios No pensaba hacerlo Pero yo quiero Que me ayude a orar Por estos hombres Al menos por las cabezas De ellos Porque aunque no lo crean Nosotros Enfrentamos Sí Enfrentamos Una lucha No solo con la tentación Estamos en una línea Bien delgada Pero estamos Una lucha Contra los compañeros Que como le digo Se burlan de nosotros Ay sí Y ahora qué Los noticieros Los medios Pero estos hombres Han estado dispuestos A seguir avanzando En el propósito Algunos de ellos Por ejemplo El de Nayarit Viene llegando de allá Y ninguno de nosotros Yo quiero que sepa esto Ninguno de nosotros Estamos buscando Un dinero Ni estamos buscando Un puesto El pastor Miguel Me dijo No tenemos para Arterriáticos Cuando vayas No son necesarios A nosotros nos gusta Sembrar A nosotros Nuestro recurso Viene del Señor Amén Si quieren Alguien Que uno ofrele Se lo digo De corazón Yo vengo aquí Porque yo quiero Activar lo que Dios Tiene para usted Recontrar La autoridad especial Para esta Amén Juan Manuel Ven por favor Raquel Y Romano Al menos ellos Que son unos Coordinadores estatales Y un coordinador regional Hay veces que Ni tengo Mucho tiempo De Atendernos A ellos Aquí No decimos Por favor Ya no para allá La responsable De que las fuerzas Armadas En Jalisco Nada más Puedan conocer Al Señor Es ella Ella es una policía Activa Y Dios le delegó Esa responsabilidad A ella Y a lo mejor A otros policías Que tienen más mando Que ella En la corporación De los ejemplos No les gusta eso Pero Dios Lo determinó Para ella Amén Y aunque no lo crea Es una Tremenda Lucha La que enfrenta a ella Porque Jalisco Es un estado difícil Entonces yo Quiero atreverme a esto A poderse los presentar Y vamos a orar Por ellos Y Ciertamente Pues también Por aquellos Pero ellos Son las cabezas El responsable La Yalide es él Él es un exagente